Los pequeños momentos que me hicieron reír, llorar, sentir, vivir, cantar, seguir A este corazón que solo quiere gritar, y todo lo que se propone no puede lograr Pero los sueños son sus sueños, hasta volverlo realidad Pero los sueños solo son sueños, hasta volverlo realidad Una verdad sincera que resulta ser mentira, un amor de billeteras y el amor de solo un día Un sí a la primera, un no aunque no querías, un tal vez que desespera, un nunca que pasaría La primera vez que compartiste aquella cama, el abrazo más cálido que solo da tu mamá Al costado del celular aunque nadie te llama, tú amando a quien te odia y otra en silencio te ama Amistades olvidadas que serían para siempre, llorar por una emoción o una sonrisa deprimente Hacer lo que tú quieres o lo que pide la gente, hacer la diferencia sin decir ser diferente Un trabajo por vocación, otro por sentirse obligado, uno elige su educación, otro que a su padre ha gustado Otro sabe vivir del don que con el tiempo ha mejorado, otro de brazos cruzados que al mundo siempre ha culpado Saborear de aquel fracaso más de dos mil quince veces, esperar otro problema para que una vez más reces Pense, no te necesito, yo ya espero que regreses, o no volver a intentarlo por temor a que tropiece Una vez es un nunca y un para siempre, una gran felicidad por llevar en brazos lo que había en el vientre Otro cree que es suficiente con llevarle dinero, a decirle te quiero y no saber cómo se siente Dibujos que a la mente la retornan a la infancia, aquel viento breve que te trae de mil fragancias La distancia que nos mata confinada con el tiempo, circunstancias que nos llaman a vivir siempre contentos Pequeños momentos que me hicieron reír, llorar, sentir, vivir, cantar, seguir A este corazón que solo quiere gritar, y todo lo que se propone no puede lograr Pero los sueños solo son sueños, hasta volverlo realidad Pero los sueños solo son sueños, hasta volverlo realidad Un niño y un balón, un anciano en mecedora, una tía en la cocina y una nena soñadora Un animal sin dueño que busque el amor ajeno, un primer amor que duele y se lleva el desenfreno Sonrisas ajenas pero muy naturales, sentimientos que ya dicen ser fingidos cuando en verdad son reales Alguien que ama en silencio y otro grita sin sentido, una niña ilusionada que juega con sus latidos Un anciano vagabundo y su perro llamado Siri, que busca en cada día el significado de vivir Cuenta su historia que lo tuvo todo en un pasado, hoy solo le queda el perro su mejor aliado Una madre embarazada que acaricia su vientre, Azucena es el nombre de la hija que ella siente Un camino sin fin que te lleva al horizonte, un adicto sin salida no recuerda ni su nombre Un padre orgulloso de su hijo que es doctor, una madre preocupada por el mismo que no encuentra el amor Un joven rodeado en un callejón sin salida, otro en el quirófano luchando por su vida Una riña de dos hombres por una mujer, una mujer que llora por un hombre que le fue infiel Un sueño por cumplir y una idea sin sentido, un poco de fuego que ya da calor a las manos de un amigo Un mundo que ya no es lo que aparenta, una niña explotada creyendo en cenicienta Un amor de veinte y con uno de cincuenta, hay sueños y momentos en la vida solo hay que darnos cuenta Son pequeños momentos que me hicieron reír, llorar, sentir, vivir, cantar, seguir A este corazón que solo quiere gritar y todo lo que se propone no puede lograr Pero los sueños solo son sueños, hasta volverlo realidad Pero los sueños solo son sueños, hasta volverlo realidad Las historias se basan en hechos reales y vidas comunes En personas iguales sin diferencia alguna, pero con distinta manera de vivir Así con todos los defectos posibles, pero aún así siguen para adelante Mirando hacia el futuro Mirando hacia el futuro